Hola corazones, bienvenidos a la clase de música. El día de hoy vamos a aprender una canción acerca de los animales de la granja y los sonidos que hacen. A ver, vamos a repasar. ¿Cómo hace la vaca? ¡Excelente! La vaca hace... ¿Y cómo hacen los patitos? ¡Wow! ¡Sí! Los patitos hacen cuac, cuac. Y a ver, ¿cómo hacen los cochinitos? ¡Muy bien! Hacen oink, oink, oink. ¿Y cómo hace el zorrillo? A ver, ¿no saben? El zorrillo no hace ruido. Huele muy feo. Y nosotros hacemos... ¡Piu, piu! ¿Ok? Vamos a cantar esta canción y vamos a aprender los sonidos que hacen los animales de la granja. Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá. Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá. ¡Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá! ¡Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá! ¡Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá! ¡Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá! ¡Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá! ¡Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá! ¡Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá! ¡Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá! ¡Y él cómo olerá! ¡Piu! ¡Piu! ¡Y él cómo olerá! ¡Piu! ¡Piu! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡A laranja de papá! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡A laranja de papá! ¡Excelente trabajo! Vamos a hacerlo una vez más. ¿Listos? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡A laranja de papá! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡A laranja de papá! ¡Una vaca tú verás al llegar allí! ¡Una vaca tú verás al llegar allí! ¡Y ella! ¡Qué sonido hará! ¡Muu! ¡Y ella! ¡Qué sonido hará! ¡Muu! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡A laranja de papá! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡A laranja de papá! 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 ¡Vámonos ya! ¡A laranja de papá! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡A laranja de papá! 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 ¡Vámonos ya! de papá. Un puerquito tu verás al llegar allí. Un puerquito tu verás al llegar allí. Y el que sonido hará oink oink. Y el que sonido hará oink oink. Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá. Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá. Un zorrillo tu verás al llegar allí. Un zorrillo tu verás al llegar allí. Y el como onera piu piu. Y el como onera piu piu. Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá. Vámonos ya, vámonos ya a la granja de papá.